Pienso que los servicios virtuales se fueron incrementando a la entrada del primer caso en Colombia del COVID-19 por la sencilla razón de que la gente empezaba a tener temores en el hecho de poder estar frente al virus. Entonces, de cara a eso, obviamente se volvió como una necesidad de poder limitar las interacciones físicas y efectivamente la virtualidad se presentó como una oportunidad grande. A partir del momento que empezó la cuarentena, la necesidad de los clientes con otros virus, otras bacterias, sigue activo y entonces la virtualidad ahora es más que obvia dentro del sistema de salud en Colombia.